Esta obstinación niña, andando en círculos, prendida del camino con el leve pesiolo de la curiosidad. No sé si lo que miro son zapatos o pasos, no sé si son más fuertes las fauces de los perros o los peces que muerden su propia muerte. Tengo la lengua y las manos garbosas, el resto son elementos tristes, llenos de huecos con pájaros mudos. La tripa es una bomba paciente, las uñas de los pies rayas en fuga. Soy el conjuro de un hechicero terco que tiene barba y escopeta. Entré al ruedo despacio, como pidiendo perdón, y exploté en mil pedazos, en un torrente seco, en las ventanas por las que todos miran, este circo irusual, este cerebro y este cuerpo andando hacia el gesto final. Y ya aplaudimos a Marcela Mata, poeta. ¿Por qué? Porque se viene el décimo mundial poético a partir del próximo miércoles 25 de septiembre y hasta el domingo. Este mundial el director es otro poeta, Martín Baria Matos, y tenemos acá a dos de los productores, que también son poetas, Fernando Faulino y Marcela, que la acaban de escuchar. Muchísimas gracias por estar hoy acá. Gracias. Y bueno, es importante una décima edición de un mundial poético, que muchas veces es como el género que más cuesta o que menos se vende, ¿verdad? Y sin embargo, muchas veces es el que más ayuda a los estados de ánimo, me parece. Sí, creo que tiene que ver un poco con el hecho de que justamente creo que el mundial, esta idea loca que tuvo Martín en su momento, lleva la poesía a un lugar de consumo, por decirlo de alguna manera, que se precisaba, que se necesitaba. El lugar de la poesía viva, la poesía hablada, la poesía pasada por la voz y por el cuerpo en diferentes rincones y lugares del país, de la ciudad, y con los poetas de acá y con los poetas de afuera, que va más allá de esa poesía que está en la biblioteca, a la que uno recurre y que siempre se alimenta de eso, pero que empezó como que a la poesía con los ciclos y todo eso, pero los ciclos a veces también son como muy de grupos a tener esa otra presencia, esa otra llegada. Bueno, si no se venden los libros, lleguemos la poesía a todos los rincones. Y bueno, y ha evolucionado un montón porque, o sea, lo que pasaba cuando recién arrancó el Mundial Poético, que era como algo mucho más chiquito en un lugar no sé qué, cada vez va más gente, cada vez tiene como más fama el Mundial Poético, se hacen también más eventos más allá del Mundial que tienen que ver con la poesía. Creen que ha pasado como un, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Un rival. Me sale un rival, pero no es rival. Es como que una ferresencia de la poesía en los últimos años. Sí, o sea, sin duda que igual llegar a 10 ediciones es tremendo logro, ¿no? Y por eso estamos súper contentos por estar celebrando, haber resistido diferentes situaciones, en todo creo que llegar a 10 ediciones es como bastante, ¿no? Un programa de tele también lo mismo, ¿verdad? Pero realmente ha habido, nosotros hemos notado una evolución en cuanto a esto, ¿no? Y de hecho estaba buenísimo estar en este programa porque, digamos, que en las lecturas en vivo y en el contagio de ese grupo de gente, de creadores que se escuchan y que se alimentan, se ha ido como perfeccionando la manera de llevarlo a escena, ¿no? De presentarlo frente a un público. Y yo recuerdo perfectamente los primeros ciclos de lectura, los que iba, y bueno, había que tener aguante para largos tirones de lecturas, a veces un poco la sensación de realmente ver que aquello era un poco pesado. Sin embargo, hoy en día estas lecturas que se dan en el Mundial son una cosa súper divertida, ¿no? Un show muy interesante, muy importante en cuanto a todo el despliegue en escena. Y eso ha sido evidentemente una evolución y que se ha ido retroalimentando en cuanto a que alguien lo hizo primero y después uno ve y quiere subir la apuesta. Y bueno, y ahora todos los poetas cuando salen a escena salen con otra cosa que no es solamente lo que tienen en el libro, digamos. Claro. Eso te quería preguntar. Si es algo que será orgánico, porque el paso del tiempo hace que las fichas se vayan acomodando, o también ustedes desde la producción o todo lo que se trabaja, se trata de ir limando y diciendo, bueno, estas cosas quizás no funcionan tanto, quizás el ritmo tiene que ser otro. ¿Cuánto hay de que será natural y cuánto hay de que uno va manejando un poco el barco, viste? O sea, no nos somos curadores en la invitación hacia los poetas, pero no nos metemos en lo que cada poeta va a hacer en escena. Simplemente, obviamente, hacemos la consulta y vivimos en qué podemos ayudar a esa idea que hay para que salga bien. Pero creo que se da bastante orgánicamente y seguimos manteniendo algunos momentos de lectura clásica, ¿verdad? Lo que pasa que es más que me parece como dice Fernando, uno lo hace, el otro dice, bueno, ¿y yo qué puedo aportar? Y creo que es eso, es tratar de traducir un poco la poesía y decir, bueno, ¿qué más le podemos poner a esto que termina siendo un espectáculo? Cuando vos te paras adelante de alguien y lees, ya de por sí estás haciendo una performance. Bueno, vos vas a hacer algo con el Gavilán. Sí, nosotros tenemos de hace un tiempito con Gavilán un dúo que venimos haciendo algunas presentaciones, que va cambiando también la presentación. Ahora este espectáculo nuevo se llama Las cuatro estaciones del deseo y va a ir el trasnoche de la primera jornada, el miércoles 25 en La Cretina, que sí, que bueno, que combina eso, música, poesía, una mínima puesta en escena, pero nos vamos copando y cada vez vamos tratando de poner elementos nuevos y de incorporar cosas nuevas. Y bueno, Martín está también ese mismo día en el trasnoche con su banda Tormenta de Legrón, que eso es poesía, rock and roll directamente con Gonzalo Gravina, con Teodoro Beneses, con Tequera en el bajo, o sea, y también está lo performático, la danza, lo teatral. Esto lo va a tener, el mundial lo tiene también, ¿no? Lo tiene, sí, 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 sí. Sin duda. Y bueno, también tiene que ver con eso de, un poco todo esto comienza como escritores siendo invitados a festivales que estaban pasando en otros lados, hemos viajado bastante a Chile, Argentina, Brasil, y bueno, el tema de la internacionalidad le pone una cosa súper interesante, ¿no? Y bueno, han habido participantes del mundial increíbles, de excelencia, ¿no? Como aquella memorable vez que nos visitó Raúl Zurita. Imagínate que todos los que están esperando cancha para mostrar su poesía, los que están participando, el público, es una cuestión contagiosa y muy inspiradora. Entonces, evidentemente, todo eso termina entrando dentro de la máquina, la bola de nieve de crecer y mejorar, digamos, ¿no? ¿Cómo empiezan a escribir poesía ustedes? Me da intriga. ¿Cómo les llega? ¿En qué momento de la vida? ¿Se fue desde, yo qué sé, el niño que escribían? No sé. Ah, ¿cómo empezamos históricamente? Empecé a preguntarse en el momento de sentarse a escribir cómo se empieza un poema. No, 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 no. Eso lo tengo bien claro, voy a arrancar porque no tengo duda que fue en un momento que es este, que claro, yo estaba como por arrancar la universidad, la facultad de arquitectura y hoy, justo que es Moris mencionó, había unas larguísimas huelgas. De hecho, iba a arrancar con él en septiembre y estábamos en marzo y buscando algo alternativo, algo que hacer en ese tiempo, terminé cayendo en la Casa de la Cultura del Prado, donde se dan cursos de diferentes cosas. Y bueno, haciendo literatura con un profesor increíble que es Walter Ortiz de Ayala, empecé a conocer algo que puede pasar perfectamente concurriendo al mundial, que es desayunarse de, ah, ¿la poesía era esto? Yo siempre pensé que poesía era otra cosa y no me gustaba nada y me aburría. Y este profesor se dedicaba especialmente a la poesía latinoamericana, unos poetas brasileros increíbles. Yo dije, esto es impresionante. Y que creo que le pasaría a cualquiera, ¿no? Que conozca la poesía latinoamericana. Y la verdad que es conocer, leer y a los dos minutos estás escribiendo, ¿no? Mira. Sí, en mi caso yo no sé si tengo tan claro cuándo fue que empecé. Sé que la escritura fue siempre mi forma de expresión primera, digamos. La lectura... Marta Marcela Mato también es guionista de cine, etcétera. Bueno, creo que claro, después, primero fue la escritura y después fue la escritura de guiones, ¿no? Y en el medio se quedó ahí el tema de la poesía, de la literatura en general, porque yo siempre escribí todo. O sea, siempre escribí muchas cosas, muchas cosas en la niñez y en la adolescencia que después las escribí porque me parecían que eran malísimas y ahora digo, ay, ¿por qué las quieres? No porque me piensen que son buenas, sino porque me gustaría encontrar a esa Marcela a ver que escribía, que un día me pareció que era todo horrible y lo dijo. Pero la escritura siempre estuvo ahí. Cuando me fasciné con el cine, la escritura miró para el lado del cine automáticamente sin ningún problema, sin decir, estoy dejando algo porque nunca había hecho nada profesionalmente, digamos, como escritora. O sea, que tal. Lo primero fue el cine. Y bueno, el realidad, cómo me ven los demás o cómo me descubren los demás como poetas fue después de la existencia de las redes sociales, porque en realidad lo que yo hacía para mí era tipo pensamientos o cosas que escribían en Facebook, que fue la primera, ¿no? La primera red que nos comunicamos bastante, hasta que un gran poeta y editor, ahora muy amigo, Maka, de Yaguru, me dijo, ¿y tú querés publicar esas cosas que subís a Facebook? Y yo le dije, ¿qué cosas que subís? Los poemas, me dice. Claro. Entonces, bueno, él me decretó que yo era poeta y terminé editando. Y mira quién, aparte. Sí, por eso. Entonces, tuve que aceptarlo y bueno, decir, bueno, ok, yo creo que uno no se autodefine nunca poeta, hay alguien que lo tiene que decir. Entonces, si él me lo dijo, dije, bueno, ok, aquí están los libros. Maravilloso. ¿Cómo eligieron? ¿Quiénes vieron del exterior y cómo los eligieron? Los que, mira, la curadoría del mundial se va haciendo a medida que, como decía Fernando, vamos viajando, vamos conociendo poetas en festivales y eso, y también por referencias, y eso lo hace básicamente Martín Barea, que hoy no está acá con nosotros, porque fui a buscar a la poeta cubana al aeropuerto. Ah, este es el aeropuerto en ese momento. Y dice, pero, yo, tú sabes que a mí me pasa una cosa que me pasa un poco con todo, me pasa con los libros y me pasa con las películas. No leo las contratapas de los libros y no miro los trailers de las películas, porque hago películas. Porque yo quiero enterarme de lo que el autor quiso decir en el momento que el autor quiere que yo me integre. Entonces, hay como esa cosa del spoiler que le tengo fobia, y como en general esto del mundial poético es un gran descubrimiento de poetas, yo voy a la sala, si yo me dicen la lista que la tenemos, la lista de poetas y todo, trato de no, si no lo conocía de antes, a veces me pasa que justo lo conozco. Si no lo conocía de antes, no quiero ir a leerlo al libro, a la letra muerta, la quiero, si yo no voy a tener el placer de ver en vivo. Y eso creo que es lo que hay que invitarle a la gente. O sea, vas al mundial y te vas a encontrar con un poeta que viene quien sabe de dónde. Tenemos poetas que vienen este año, bueno, de Cuba, de origen, de Chile, de Argentina, de Brasil. Hemos tenido de Holanda, bueno, del Congo, bien, no sé, de los diversos lugares que más, no sé. Vayan y descubran. Descubran qué tiene para decir. ¿Hay con interpretar? En algunos casos sí. Hubo, claro. Sí, en algunos casos se pone en colaboración con otro poeta que le va haciendo una traducción en segurada, pero también eso queda librado al poeta. Hay poetas que dicen, no me importa que no me entiendan, yo lo quiero que es la sonoridad y es muy musical. Y a veces, Jack Turnock fue el poeta holandés. Sí, sobre todo. Y hizo unas cosas maravillosas que el holandés, que bueno, pero era un espectáculo increíble. No hacía falta en ese momento eso. Qué intérprete, perfecto. Bueno, entonces, del 25 al 29, fíjense, tienen Instagram. Sí, arroba mundial poeta. Que está todo ahí. Ahí, fíjense, es en varios lugares, puede suceder en varios lugares. Y bueno, y ahí tienen también, van apareciendo toda la lista de los poetas que se van a ir presentando cada día. También, además de los poetas internacionales, obviamente que hay una selección de poetas locales. Sí, por supuesto. Y artistas. Músicos. Casi como 50 artistas uruguayos. Sí, y el Maka que mencionamos, inclusive, va a estar en la ceremonia de apertura. Y que hizo el afiche hermoso. Y que además hizo el hermoso afiche, que es otra de las cosas que tiene el mundial, que siempre invita a un artista a hacer la imagen. Qué bonito. Chimina, un placer tenernos acá. Ahora, letra muerta, no, letra viva, te va a tocar a ti. Certo, a las órdenes. Un placer tenerte también cerrando el programa. Y bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Se dice también mucha mierda? Sí, sí. Sí, sí, obvio. Somos todos artistas. Muchas mierdas. Adelante, Fernando Feiglino. Por favor. Y así nos vamos. Nosotros nos... Se encuentran con nosotros dos el miércoles a las 9 de la noche. Miércoles 9 de la noche. Claro que sí. Cogea para hacer la mental. Muy bien. Voy a leer uno mío chiquito y después un cover. Ya no hay fotos movidas. Los días perdieron su velocidad, la trampa al obturador. Ya no hay fotos movidas, saliendo borrosas del laboratorio, sin otra oportunidad. Salió movida. Ya no hay fotos movidas. ¿Se entiende? Y este es el homenaje a Hélder Silva, que participó de la primera edición del 2013. La poesía es un gorrión parado en un cable a 220. Eso es todo. No insistan. La poesía es un pájaro que tiembla. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Hermoso cierre de programa. Nos fuimos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.